Bueno amigos, muchas veces ustedes mucho desarrollo y muchas diferencias entre todos de ellos. Hablanos un cambie de producción, tiene 268 caballos de fuerza, vas a ver los zoom steel cage adentro, el motor tiene 850 caballos de fuerza. Así es que absorber la esencia de los automóviles stock y ponerlos en un carro de carrera para que la gente se pueda. Una cosa muy interesante es que cuando tú ves un vehículo como una sola tuerca y no es así, son cinco tuercas las que se utilizan en este tipo de vehículos. Que piensa que es nomás una, ¿verdad? Pero no, son cinco igual que un carro de producción en el Camry, así es que es otra similaridad del carro de producción y el carro de carrera. ¡Suscríbete al canal!